hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver un problema con triángulo rectángulo resulta que tenemos un edificio que tiene 100 metros de altura y proyecto en la sombra de 120 metros entonces pretendemos calcular el ángulo de elevación del sol bueno concentrarte en este ángulo y fíjate qué dato tenés el cateto opuesto y el cateto adyacente si tenéis cateto opuesto y cateto adyacente va por una de las razones trigonométricas la tangente la tangente la que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente y vas a poner tangente de alfa igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente que son 120 metros bueno entonces ahora metro con metros se van alfa es el arco tangente del cociente entre 100 y 120 bueno la calculadora estándar arco tangente la operación por la cual yo conozco la tangente y clonángulo la calculadora estándar no trae esa esa función pero si apretas shift tangente abrís paréntesis pones 100 dividido 120 cerrás paréntesis y apretas igual y te va a aparecer un número con coma bueno hay un botón una tecla de la calculadora que te pasa los decimales a grados minutos y segundos apretas esa tecla y te va a dar un resultado de 39 grados 48 minutos y dice 20,06 segundos o sea que lo redondeo a 20 segundos y ahí tenemos el ángulo de elevación del sol expresado en grados minutos y segundos gente linda en el estado de reproducción triángulos vas a encontrar cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau